La situación hoy día nos muestra que tenemos apostadas en la localidad de Mantecani aproximadamente Algo más de mil personas, cooperativistas mineros En Parotani 300 personas, en Sayari 350 personas aproximadamente Coani 800 personas, en Machacamarquita 900 personas La Tranca de San Antonio 500 personas, el Cruz Echaquí en Potosí 450 personas Huari en Potosí 350 personas, Uyuni 200 personas Las cuatro salidas interdepartamentales de Potosí En San Ramón, en Santa Cruz 230 cooperativistas En Sucre 50 cooperativistas concentrados en la localidad de Yotara Aproximadamente más de 5200 cooperativistas movilizados Fuertemente armados con dispositivos explosivos Dinamitas, ANFO, mechas expansivas, perdigones ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Aquí se está argumentando de que se está protestando por una modificación a una ley de cooperativas Que permite la sindicalización de trabajadores Y eso no lo admiten en las cooperativas mineras Porque sus empleados no tienen derecho a la sindicalización Pese a que la ley los exime Exime a las cooperativas mineras de cumplir este requisito El problema de fondo es que los cooperativistas con estas actitudes violentas Pretenden chantajear al gobierno nacional Para exigirle que se modifique la ley de minería Y se les permita celebrar contratos de asociación con empresas privadas Nacionales y transnacionales Estas personas han incurrido en muchos delitos Destrozo de bienes públicos Atentados a la propiedad privada Destrozos a las patrullas policiales Inclusive robo hasta de las pertenencias personales de los policías Lo que ya me parece vergonzoso Secuestro Utilización de explosivos Detentación de armas de fuego Ayer recibimos en la tarde Reiterando la invitación al diálogo Pero Una invitación chantajista que nos mandan Nos dicen Retiran el bloqueo Luego Conversamos Luego Dialogamos A veces ya no es creíble Ya no es creíble Porque nosotros ya nos conocemos Y sabemos Y es difícil Difícil de desmovilizar En este momento A los compañeros Que están en los sectores de bloqueos Entonces de esa forma Nosotros pedimos más bien Al gobierno central Donde el ministro Juan de Ramón Juan de Ramón La Quintana Ministro de la Presidencia Nos convoque A una reunión Para tener Ya la Para entablar La agenda Para el diálogo Que hemos agendado nosotros Como sistema cooperativo A nivel nacional En este momento Es difícil de levantar el bloqueo Es difícil Pero A ver Una vez Sentándonos Podemos ver Qué posición tienen De parte del gobierno También ¿No es cierto? Queremos conocer En los trabajos Que se ha hecho Dentro de lo que ha sido La intervención A la paz Entidad financiera De vivienda Se ha podido establecer Que se tenía Más de 19 mil Socios De los cuales Más o menos 3 mil socios Allá han recogido Su certificado De capital Y en virtud A la recuperación Que se ha podido hacer A partir del día de hoy Ya los socios Que han recogido Sus certificados De capital Van a poder Recoger El monto Del certificado Que asciende A 4 mil 100 bolivianos Como les decía Que empieza desde hoy día Con la letra A Se va a devolver Desde hoy El certificado El valor Del certificado Para lo cual Se deben acercar A las oficinas Principales Que tenía La FB La Paz En el Prado Para Mostrando Su certificado De capital Además De su cédula De identidad Y una fotocopia De los dos documentos Van a ya Poder recuperar El monto De sus certificados El cronograma Que se ha establecido Va desde el 11 de agosto Hasta el 25 de agosto Del 2016 Bueno pues nosotros Como conferencia episcopal Nos parece una pena Que todavía En el país La forma habitual O más frecuente De solución De los problemas Tenga que ser Siempre La confrontación Y que todavía Pues no haya avanzado Mucho Por estos signos Que vemos estos días Esta cultura Del diálogo Ojalá que la cultura Del diálogo De sentarnos De hablar Los problemas Que tenemos De negociar De ser capaces De ponernos En el lugar del otro Y de hacer nuestros Los problemas Del otro También Pues vaya avanzando Y yo creo que esto Es lo que Tiene que suceder Ahora entre los mineros Cooperativistas Y el gobierno Porque además Estamos escuchando Versiones absolutamente Diferentes Unos dicen Que la nueva ley Esta de cooperativas Les afecta directamente Otros dicen Que no les afecta Para nada Entonces creo que Es verdaderamente Un tema De ponernos A dialogar En serio La modificación Que se ha incorporado Este tema Que está siendo Utilizado Como una Explicación Al porqué De esta movilización De los cooperativistas No tiene razón de ser Nosotros hemos insistido Hemos tenido Numerosas reuniones Hemos intercambiado Mucha correspondencia Con ellos Y en ninguna De sus cartas En ninguna De las reuniones Nos han dado Un argumento Que haga suponer Que se puede afectar De alguna manera A los mineros Cooperativistas Con esta modificación Esta modificación No afecta Absolutamente En nada A los cooperativistas En nada En nada Es un pretexto Que están utilizando Entiendo que ellos Tienen un pliego De 10 puntos ¿Verdad? Ahora Evidentemente Sigo creyendo Que no es Dinamitando cerros No es tomando Desrenes a policías Ni lanzando piedras Ni portando armas Que este conflicto Se va a solucionar Si nosotros Seguimos creyendo Que es por la vía Del diálogo ¿No es cierto? Hoy día Escuchaba alguna declaración De algún dirigente Que decía Nosotros Pacíficamente Estamos bloqueando El bloqueo No es pacífico Es una agresión En contra de la gente Que quiere transitar Libremente Es un derecho Constitucional Que cuando uno Bloquea un camino Lo está violentando A otras personas A terceras personas Que no tienen nada Que ver con el conflicto Insisto Una llamada A la calma A la paz A la tranquilidad A la serenidad Yo creo que nos va a venir bien Y de esa manera Poder constituir Un espacio De negociación Y de encuentro Lo que torpedeen Por fuera Otros No tiene Para mí Ninguna trascendencia Ninguna importancia A mí me preocupa Que se pueda resolver Este conflicto Que se atiendan Las peticiones Que están haciendo Los cooperativistas Y que los cooperativistas Ojalá se avengan Para poder participar En el escenario Donde se resuelven Estos temas No es dinamitando Que se solucionan Los conflictos Sin embargo Con los mineros Como son parte Del pacto De la unidad Claro Se permite cualquier cosa Y se negocia Con ellos Se negocia Un secuestro Eso me parece Altamente grave Y peligroso Para la justicia Boliviana Y para las leyes Bolivian Sabemos Que el gobierno Maneja la ley Maneja la fiscalía Maneja los jueces Y los tiene bajo Su zapato Pero ya llegar A negociar secuestro De policías Estamos llegando A niveles demasiado Peligrosos en Bolivia Puesto que Esto nos va a traer Consecuencias Se está dejando Un antecedente Nefasto En el país Negociando Con secuestradores ¿Dónde están Los secuestradores? Estos secuestradores Deberían ser cautelados Y deberían ir a la cárcel Más allá De quienes sean A mí no me importa Si son mineros Si son gringos Si son blancos Si son negros Si son verdes Son gente Que ha infringido la ley Claro Como son parte Del pacto de la unidad Se camufla todo Esto no es correcto Y esto Los bolivianos Debemos rechazar Al que viole la ley Debe entrar a la cárcel No solamente Se debe perseguir A los opositores Eso no es correcto Entonces Yo tengo una alta preocupación Por lo que Ha sucedido Las últimas horas Más allá Del mal manejo Del proyecto de ley Que obviamente Están incluidos Los cooperativos Se puede negociar Con secuestradores Yo creo que no se puede Negociar con secuestradores Los secuestradores Tienen que ir A la justicia Y la justicia Verá pues Que tan grave Es el problema ¿No es cierto? Para ver Si los mandan a la cárcel Los cautelan Los meten a medidas cautelares No se puede negociar Delitos Aquí ha habido un delito Se ha secuestrado Y ha habido doble delito Además porque han secuestrado La ley Los policías Representan a la ley Representan el orden público Diez años Que los bolivianos Y bolivianas Hemos elegido A un buen hombre A un buen gobernante Y por lo tanto Somos referentes A nivel internacional En el tema de economía En el tema de salud En el tema de empleo Es decir En la industrialización Y vamos a seguir creciendo Diez años continuos De liderazgo De nuestro presidente Y eso hay que resaltar Y hay que gritar A todo el mundo De que si Hemos elegido Muy bien A nuestro presidente Y al ejecutivo Grande Grandemente Porque con eso Hemos sacado de la pobreza A más del 20% Y hemos ingresado Con más del 18% De los pobres Hacia la clase media Pero además de eso Hemos ingresado también Con las viviendas sociales Para aquellas personas Que no tenían vivienda Sí, evidentemente Ya hemos prácticamente Finalizado el proyecto De ley Seguramente la semana Que viene Estará entrando a diputados Es un proyecto Es un proyecto Donde justamente Se contempla La creación De esta comisión Que va a ser Encargada De hacer el seguimiento De las conclusiones Las recomendaciones Que han surgido De la cumbre de justicia Bueno Seguramente Los pormenores Se los iremos dando La semana que viene En función a que llegue El proyecto aquí A la asamblea Pero está confirmado Bueno En general Son los sectores Que tienen que ver Con el ámbito de justicia De parte del ejecutivo Está el ministerio de justicia Está el ministerio de economía Y finanzas En términos de Que son Ellos quienes manejan Los recursos del estado En el ámbito Del órgano judicial Están los presidentes Del tribunal supremo de justicia Del tribunal constitucional Del consejo de la magistratura Están las presidencias De ambas cámaras Y entiendo que está también La procuraduría general del estado Ellos son los que Son representantes De estas instancias Los que van a conformar Esta comisión ¿Lasos establecidos de pronto? Bueno No hay Entiendo yo Hay objetivos Que se han fijado A corto plazo Que tienen que ver Justamente reitero Con lo que ha emergido De la cumbre de justicia El tema por ejemplo De la evaluación Que se va a hacer A las autoridades Del ámbito judicial El tema del ajuste A las currículas El tema del código Del sistema penal La vigencia de los códigos En fin Varios otros temas Que hacen a los mandatos De la cumbre Es uno de los objetivos La modificación De la ley 025 Hay ya un trabajo Bastante avanzado Y por supuesto Ese va a ser el ámbito En el cual se va a llevar Adelante esta iniciativa Se ha ordenado al jefe De la terminal de buses De acá De la ciudad Del alto Que prohíba Las salidas De las flotas Interdepartamentales Especialmente Hacia la ciudad De Oruro Pues Como es de conocimiento Público Sabemos que En la localidad De Mantecani Hay un punto de bloqueo Por cooperativistas Mineros Bastante Violentos Entonces Por seguridad De los señores Pasajeros Y la seguridad De los vehículos También Estamos impidiendo La salida A estos lugares Después Las salidas De la terminal Interprovincial Hacia el sector De Laja De Zaguadero Guaquí De Jebanacu Viacha Chacachi Copacabana Están normales A esos lugares No hay ningún problema El comando Regional Del alto Ha tomado Las previsiones Del caso Ahora Están Reuniendo A mayor cantidad De gente Para ir A realizar Los desbloqueos Respectivos De estos sectores Bueno Esta mañana He recibido El informe De que aproximadamente Son unos 400 A 500 Mineros Que están bloqueando El lugar El juez ha determinado La atención preventiva Del imputado En el penal San Pedro ¿Por qué? Claro Tenemos indicios De que otras personas Están participando Y están participando Y en el momento En que veamos conveniente La comisión de fiscal Va a como Que atrás ¿Cuál es el objetivo De eso? La hipótesis De que este señor Era parte del consorcio De jueces Fiscales De lugares Pero ha sido Bien claro Cómo estas resoluciones Ha beneficiado A Milton Mendoza Y Milton Mendoza Ha hecho beneficiar A su cliente Fabián ¿La imputación Era defectuosa? Defectuosa Defectuosa No tiene el mismo No es la misma letra No tiene el número De resolución Sino que tiene otra letra Pero es la misma copia El contenido Todo es lo mismo Se ha dado La detención preventiva De mi defendido El mismo ministerio público Ha acreditado De que se ha desvirtuado En su totalidad El tema del arraigo De que le está arraigado Acá Puesto que tiene familia Domicilio Y trabajo En territorio nacional No obstante Nos hemos quedado Con tres riesgos procesales Ahora bien ¿De qué se lo trata De involucrar A mi defendido? De una supuesta imputación Que se ha encontrado Que se habría Supuestamente encontrado Dentro de una De las computadoras Del señor Milton Mendoza Queremos recordarle Al compañero Evo Morales Desde la inauguración De la entrega De estos condominios De la comunidad urbana Huipalat Es donde Allí se mencionó De 42 mil dólares Fuimos a conversar Con el ministro Hemos solicitado Una carta Para que se nos aclare Toda nuestra inquietud Que teníamos Y allí ya nos dicen Que el costo Ha de ser De 95 mil dólares Apenas estamos ya Viviendo tres meses A dos meses Hay bastante dificultad En cuanto La pintura Hay fisuras Goteras de agua Hay rajaduras Que les hemos mostrado Hay vivienda A los arquitectos Que ellos tienen En la convocatoria En la convocatoria Decía que es 42 mil dólares Las viviendas De los departamentos De condominio Huipala Lamentablemente Tenemos que pagar Con intereses Durante 30 años Ya Vamos a terminar Pagando los 96 mil dólares Ahora Ha habido Deterioros No nos dan garantía De los deterioros Los parques Están saliendo La pintura Es de pésima calidad Las puertas Están doblando Tenemos fotos Nosotros No es que Se nos ha ocurrido El día de ayer O el día de hoy Pedir Que se respete El monto De los 42 mil dólares En la inauguración El presidente Ha vertido Su opinión Ha dado Las palabras De zigot Y nosotros Nos estamos basando En sus declaraciones Que mi hijo Desapareció De la casa Donde vivía Por favor Yo quisiera Que me lo devuelvan A mi hijo ¿Cuándo desapareció? Ayer a mediodía Minutos antes Salí a la tienda Y mi hijo Me dijo Cómprame Los golosinas Yo no le quise Comprar Porque los dientecitos Le dolían Y se enojó Y le metió En la fuerza Y los hizo en la puerta Y ella estaba En el patio Y su hermano Estaba en el cuarto Y yo pensé Que ya había entrado Al cuarto A mirar tele Pero ya no estaba ¿Cuántos años tiene él? ¿Cuál es su nombre? Tiene cuatro oñitos Y se llama Jean Pazzi En la mañana Me llama una hora Diciendo que Que lo tiene Pero Y luego me dice Se cargame crédito Y no sé ¿Qué pensar? ¿Una mujer? ¿Un varón? Hombre Es un hombre ¿Cuántas veces La llamó? Ya me llamó Unos cuatro veces Insistiendo Para que le Le cargue Y luego me dice Que le dé dinero ¿Cuánto le ha pedido? Me dijo 500 bolivianos Primero Y ahora me dice Se cargame 200 bolivianos Al celular Me dijo Esto ha coincido En la zona Bolívar Municipal Cruz de Adela ¿Y? Tiene cuatro veces